El viejo barbón entra a las casas a la mitad de la noche con una bolsa para los niños ¿Qué? No, es la descripción más aterradora de la navidad que haya escuchado Pone su pena en el pecho, yo le digo tío que es eso, guarda la manguera que es eso, deja de cogerme con eso Hoy es el día en que vegetaremos ¿No quieres hacer absolutamente nada hoy? No, estoy en huelga, es que si pasan cosas pequeñas en la ciudad, aún así terminamos corriendo un maratón ¡Mira estas dos! Suena bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pase lo que pase, no haremos absolutamente nada Primero, no vamos a bañarnos ni arreglarnos En vez de eso, nos vestiremos de túnicas ceremoniales con togas de sábana Luego abriremos y cerraremos la nevera tantas veces que bajaremos los estándares Tanto que eventualmente nos conformaremos comiendo pepinillos expirados Jugo de naranja fermentado y mantequilla que hoy es que De acuerdo, ¿cuándo nos levantamos? Cuando la incomodidad por tener que ir al baño supera el júbilo de estar en la cama Listo, esto prevendrá las rosaduras por estar sen... Sentado, ahora mi barbilla ¿Pero por qué necesitamos bálsamo ahí? Porque... Cara de tele Ok, por cierto, ¿por qué la televisión está de cabeza? ¿Quieres que traiga un cubo en caso de que necesitemos pulver la nariz? Pone su pena en el pecho Yo le digo a tío que es eso Guarda la manguera que es eso Deja de cogerme con eso Araganes, ¿cuándo tienes que ir pero no te quieres levantar? ¿Y si necesitamos cambiar de videojuego? Wow, creo que en verdad pensaste en todo ¿Qué pasa si alguien toca el timbre? Ah, también tengo un truco para eso ¿Qué? No responderé Vamos, tenemos que ponernos en posición Lo siento El teléfono está sonando ¿Qué importa? Hay que esperar a que lo bloquee nuestro cerebro ¿Ves? Ya dejó de sonar Es la NASA Tienen que salir de aquí Hay un meteorito con una ruta de impacto Que si hay un científico espacial afuera No importa Espera a que lo bloquee tu cerebro ¿Pero qué es esto? Oh, what the fuck What the fuck, mi cerebro ¿Y si hay un meteorito en nuestro recibidor? ¿Qué importa? Hay que esperar a que lo bloquee tu cerebro ¿Y qué si hay un virus letal rondando? ¿Qué importa? Hay que esperar a que lo bloquee tu cerebro Las personas tienen seis piernas ahora ¿Qué importa? Hay que esperar a que lo bloquee tu cerebro Este par es el fin Pinta nuestra especie Pero su sangre puede contener la clave El consejo le quiere agradecer por su... Valientes actos La princesa está lista para su boda ¿Qué se siente con traer matrimonio con alguien de otro planeta? ¿Ves? Simplemente se fue ¿Quién es ese tip? ¿Dónde se supone que debe ir? Ni siquiera tengo un cuello Vaya hasta la concha de tu madre Así está mejor Vamos Fitzgerald, consigue el contrato No puedo hacerlo Un completo tonto, gran bobo, bobo Eres 100% ¡HOROOOOOOOR! ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo, señor Fitzgerald ¡HOROOOOOOOR! ¿Puedo llamarlo, papá? No, no debes Bien ¡Réteme! ¡Rétame, pati! Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de Remil Puta y la recalcada concha de tu renegrida puta ¿Entiendas qué? No llegó el diablo ¿Qué es lo que está pasando, coño? No, 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 no Señor, sárame. ¿Está probando mi perseverancia? ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! De hecho, ¿sabes algo? ¡Volví, mamá huevo! ¿Qué es lo que? Pero si no, ¡el diablo! ¿Pero qué? ¿Cómo? Las personas cierran los autos para que no entres, no para que salgas. ¡Eres la que cambia! ¡No es la que cambia! ¡No es la que cambia! ¡No es la que cambia! Y es una ofensa dejar a un niño sin compañía en el auto. Creo que esto está muy abajo en la lista de prioridades policiales. ¿Pensaba dejar a un menor sin compañía en ese vehículo? No. ¡Que bolto me caes, hijo de tu putisísima madre! ¡Que si se pierde de que te veo! ¡Que asco me da! ¿Cómo? ¡Mi amor por pení es tan fuerte como mis brazos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vio! ¡Gané! ¡Espera, creo que también perdí! ¡Espera! ¡Es la meca de la irreverencia! ¡Ah! ¿Y quién es él? ¡Oh! ¡Jejeje! ¿Qué estás haciendo? ¡Rubando! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Son unos depravados! Pero no puedes hacer nada por tu ADN. ¿En serio? WTF, amigo. ¿Vos estás re loco? ¿Qué? ¿Qué rayos es esta? ¿Qué rayos es esta? ¡Aaah! ¡Madre! ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Por Dios tengo miedo! ¡Jajajajajajajaja! Buenos días Buenos días señor Dos huevos así de grandes Nos costará mucho que estos tipos nos noten No será fácil sorprenderlos, haz un paso flotante Si no, maldito a lo normal, hijo de perra Pues tú eres loco, eh Hazlo tú De acuerdo, usaré mis pantalones abajo para un mejor efecto callejero No, amigo, que nazi, boludo Nací, cuánto flow Ay Dios mío, a mi mamá va a dar algo ¿Está funcionando? ¿Por qué me siento como bebé? ¿Por qué no hablamos con ellos? Disculpe No creo que la contaminación nos esté ayudando Sí, no me siento muy diferente Al menos no hay efectos col... Madres, qué pedo Ah, no lo sé, estoy seguro que puedo oír tus pensamientos Ay, qué miedo, yo me voy No, no, no No Dile, 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 yo aler Que al mile, 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 mile Sal de mar Beber, ¿qué es esto? Oh, what the fuck What the fuck, mi cerebro Ahora solo tenemos que colgarnos en el sol y nos secaremos como carne What the fuck, amigo, vos estás re loco ¿Ya estás arrugado? Increíble, ahora pareces un reptil sediento ¡Quítate tú! Señora mamá dice que se vería 10 años más joven si no tuviera hijos Quizá podemos envejecer igual que envejeció ella De acuerdo, uno, dos, tres ¿Qué? ¡Paro, triple ecueputa! ¡Impúntale, yo pago en la llama, concha de su madre! ¡Mire cómo está hablando, idiota de mierda! ¡Perfecto! No sé por qué mamá dice que estos son una tortura ¡Entrenar con ellos es pan comido! Estás riendo porque sabes que cuando te detengas llorarás por el resto de tu vida ¡Oh, no! ¡Returno! Ahora necesitamos el uniforme correcto del grupo ¡No, amigo! ¡Qué nazi, boludo! ¡Nazí! ¡Cuánto flow! Mientras más arriba el pantalón será mejor tu reputación ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡No mames! ¡Ese cabrón sí se pasa de lanza! Como toque final, un poco de brillo ¡Ya soy socio! Y quiero que le manden un mensaje, chicos ¿Un mensaje? ¡Sí, un mensaje! ¿Un mensaje, mensaje? ¡Sí! ¡Un mensaje! ¡Ya cabrón, hable bien! ¡Jajajajaja! Voy camino de Belén ¡Si me ven! ¡Si me ven! Voy camino de Belén ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Voy camino de Belén!